Bueno, a partir del primero de enero de este año, el salario mínimo en Estados Unidos aumentó en 18 estados de la nación y en 20 ciudades. La ciudad de San Francisco, por ejemplo, tiene el récord nacional al subir los pagos mínimos a 15 dólares la hora. Nueva York tiene 13 dólares la hora. En Maine, 10 dólares. En la Florida se reporta un aumento de 15 centavos, lo que establece un pago mínimo de 10 dólares y 15 centavos por hora. Alaska solamente agregó 4 centavos al salario mínimo para llegar a 9 dólares con 84 centavos la hora. El estado de Missouri es donde menos paga con 7 dólares 85 centavos la hora. Los que más pagan, como digo, San Francisco, Nueva York, Maine, pero los que menos pagan podrían ser Alaska, Florida y Missouri.